El nuevo carnet nos permitirá no solo mejorar el ingreso a las instalaciones de la universidad, también modernizará los sistemas de registro, facilitará la entrada a los viciusuarios y posibilitará el acceso a servicios y beneficios para toda la comunidad universitaria. El uso del nuevo carnet de la universidad representa ventajas para la comunidad de la universidad en términos de seguridad, convivencia y apropiación. Aparte de los beneficios que brinda aportar y tener el carnet en la universidad, los descuentos que hay, pienso que es importante. Porque nos identifica como miembros activos de la universidad y permite que si van a entrar otras personas que no sean estudiantes se tienen que identificar. Entonces eso hace que se pueda almacenar ciertos datos básicos para el control de algunos elementos porque desafortunadamente si la gente no es capaz de cuidar los propios elementos que tiene la universidad y se los roba, pues hay que recurrir a medios cada vez más exigentes. Y el carnet nos puede apoyar en la construcción de eso que llamamos el bien común, el bien, pues el bien, este bien de todos que es el espacio público de la universidad. Somos pedagógica y falta muy poco para que todos tengamos nuestro nuevo carnet. Ya se han carnetizado 6,726 estudiantes, 1,146 docentes y administrativos de la UPN, IPN y Escuela Maternal. Recuerda que desde este lunes 23 de septiembre se realizará el ingreso utilizando únicamente el nuevo carnet, así que si aún no lo tienes, sigue las instrucciones que encontrarás en la página de la Subdirección de Admisiones y Registro. Somos UPN, cuidemos nuestra casa. Somos UPN, cuidemos nuestra casa.